Buen día República Oriental del Uruguay espero te encuentres bien estamos ya en este día viernes cinco de julio del año dos mil veinticuatro año electoral en la República Oriental del Uruguay año de celebración de la democracia año de fiesta cívica pero también un año de mucho apasionamiento de mucha camiseta partidaria inflada de mucho corazón y muchos pies que están dedicados a pensar invertimos los órganos en sus funciones o mejor dicho invertimos la función de nuestros órganos ahora muchos pensamos con los pies o piensan con los pies y otros pretenden caminar con la cabeza o de cabeza veo que es difícil para algunos uruguayos establecer los contextos políticos y especialmente los contextos periodísticos de análisis dentro de esos contextos políticos a qué me refiero con esto a que hoy por hoy estamos en un contexto electoral por lo tanto desde este programa que proponemos con libertas primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay triple w punto libertas punto uy y bien digo y enfatizo primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay en pos de la difusión la investigación análisis y la propuesta en la defensa de nuestros valores republicanos democráticos de democracia representativa liberal enfatizo eso porque parecería que para algunos oyentes uno cuando entran estos análisis de las estrategias electorales y particularmente en relación a la fórmula sorprendente sorpresiva que planteó el elegido candidato del Partido Nacional el doctor Álvaro Delgado al optar por Valeria Ripoll la conocidísima ex dirigente sindical de ADEOM y personaje mediático bueno parece que cuando uno analiza estas cosas es prácticamente un traidor de la doctrina generada desde el programa así que vamos a separar los tantos una cosa es investigar y generar doctrinas si lo quieren o principios filosóficos desde una línea editorial periodística lo cual sostenemos lo cual estamos autosustentando en el día a día de las emisiones de este programa pero a su vez tenemos que desglosar y paralelamente ubicarnos con la responsabilidad periodística que conlleva un año electoral hacia el análisis de las estrategias electorales estamos intentando al menos intento desarrollar un análisis técnico de estrategias electorales de acuerdo al sistema electoral que tenemos en Uruguay lamentablemente dentro de este sistema electoral hoy por hoy se nos suma bueno este este drama o esta tragedia de un plebiscito contra la constitución contra la propiedad privada contra los derechos subjetivos contra los derechos adquiridos contra los principios de inviolabilidad de los derechos de propiedad que plantea la constitución a través del partido comunista camuflado como pit cnt evidentemente una propuesta irresponsable terrorista de cerebrada que nuestro sistema electoral permite que ocurra atendiendo simplemente a la formalidad de esas mayorías de firmas que logran ser el 10 por ciento de un mínimo electoral que es el 35 por ciento del cuerpo electoral es una de las vías plebiscitarias no respondiendo por otra parte a las limitaciones que la constitución establece a las restricciones que establece la constitución según el artículo 58 y también implicadas en el artículo 59 respecto a los funcionarios públicos como para llevar a cabo agrupaciones o actividades proselitistas en nombre de la función pública o en vínculo directo con la función pública que representan y eso han hecho funcionarios públicos que integran sindicatos del pit cnt en tanto son funcionarios públicos y así lo hicieron incluso violando la laicidad de la administración pública y de los funcionarios públicos llevando a cabo foros conferencias charlas en pos de esta campaña proselitista de neto contenido político ideológico con este plebiscito dentro de por ejemplo atrios universitarios dentro del paraninfo de la universidad de la república dentro de los salones o atrios de distintas facultades de la universidad de la república con enormes banners planteando la publicidad del pit cnt agrupación una central sindical con una clarísima connotación político ideológica en nombre de funcionarios públicos de la administración central y también de la administración descentralizada del estado violando el artículo 58 respecto a las restricciones a texto expreso que redacta ese artículo como así lo analizó en este programa el doctor rubén flores de abque vicius docente universitario de derecho constitucional y derecho administrativo integrante de la cátedra del derecho constitucional doctor en derecho y ciencias sociales que es no sólo un doctrino catedrático un docente sino que además es un doctrino en actividad muy vigente porque es un alto investigador de la teoría de estado de las teorías del derecho constitucional del derecho constitucional comparado del derecho administrativo como una gran rama del derecho público precisamente y nada mejor que escuchar la voz de un catedrático del derecho administrativo y del derecho constitucional para ratificar mi análisis digamos mi lectura de la estricta restricción que establece la constitución a texto expreso a funcionarios públicos a funcionarios estatales como para llevar a cabo esta actividad proselitista de junta de firmas y de campaña proselitista en pos de este plebiscito del pcnt contra la propiedad privada de un millón seiscientos mil uruguayos contra la propiedad privada de tres empresas financieras que trabajan legítimamente en el país que tienen crédito internacional fama internacional prestigio que rentabilizan a los uruguayos que han producido veintidós mil quinientos millones de dólares en un sistema aventuroso de formación de capital para invertir en el país y generar fuentes de trabajo contra todo eso va el pcnt es decir partido comunista en el uruguay con este plebiscito que superponen en la campaña electoral dicho todo esto siguen algunas voces inclusive a nivel ya de militantes partidarios como es el caso de la ex fiscal doctora gabriela fosati planteando que se retira del partido nacional porque ella vino con el propósito de convencer a un setenta por ciento de la población es decir del cuerpo electoral uruguayo de que el comunismo es muy malo de que el frente amplio es muy dañino para nuestra democracia y que dada la elección o la opción del candidato más votado del partido nacional como presidenciable me refiero al doctor al oro delgado optando por valeria ripol en desacuerdo con la figura de valeria ripol dice la doctora fosati que se retira del partido nacional es evidente que la doctora fosati no entiende nada de política es evidente que será una gran jurista defendimos su causa nosotros tenemos toda la digamos autoridad para decir esto porque defendimos en una entrega serial sistemática en una serie periodística de investigación prácticamente de modo paralelo a las investigaciones que estaba desarrollando la doctora gabriela fosati respecto a la causa de los pasaportes rusos falsos y a la documentación civil falsa en primer término vinculada a una secretaría privada de josé mujica en el año dos mil trece investigando esta situación desde antes pero que se acelera en ese dos mil trece en adelante con más de diez mil trámites de pasaportes rusos falsos lo cual implica trámites ante la oficina del servicio civil de es decir nuestra dirección nacional del servicio civil exigida exhortada presionada por la presidencia de mujica para que desarrollara un montón de trámites civiles trámites administrativos civiles de acreditación de documentos civiles llámese partidas de matrimonio partidas de nacimiento certificados de defunción cédulas de identidad y ante otras oficinas del estado como ser registro de empresas inscripción de empresas en la dgi en el bps de parte de pseudos ciudadanos legales o naturales uruguayos todos rusos otros marroquíes otros albaneses chinos también habían de un montón de nacionalidades todos vinculados a la militancia a la ideología comunista instalada desde un gran sistema de espionaje en el uruguay de profesionales brokers lavadores de dinero provenientes por ejemplo de narcotráfico sustentando las campañas electorales y la estructura partidaria de los partidos que integran la coalición comunista del frente amplio bueno fosati en ese sentido no entendió nada a pesar de investigar todo eso de muy buena manera eso que defendimos a esa fiscal que defendimos acá que decíamos que carecía de protección con un presidente que se lavó las manos y no aplicó el 197 de la constitución de la república reparando la situación penosa de un acto administrativo nulo viciado de nulidad con desviación de poder con abuso de funciones de parte de juan gómez o un acto administrativo fallido o un acto administrativo impropio aplicando el 197 que le da todos los instrumentos al presidente como primer magistrado de pararle el carro al director de un servicio descentralizado en ese caso el fiscal general de la nación que está en calidad de director general de un servicio descentralizado porque eso dice la ley la fiscalía general de la nación está legislada como un servicio descentralizado inconstitucionalmente además inconstitucionalmente porque desde el artículo 185 al artículo 201 queda claramente formulado por la constitución que los servicios descentralizados y entes autónomos se pueden crear sólo a los efectos comerciales o industriales y requieren para su legislación mayorías especiales requieren mayorías especiales para crear empresas del estado no para crear como servicio descentralizado una fiscalía general de la nación todo eso que representa el comunismo en uruguay todo eso tan dañino a nivel legislativo a nivel de instituciones del estado todo eso que investigaba en la coyuntura de esos trámites de documentaciones falsas provenientes de una gran organización para delinquir contra nuestro país una organización para atentar contra la patria según el artículo 31 de la constitución evidentemente no alcanzó para arrojarle los elementos necesarios a la doctora fosati como para poder interpretar a ciencia cierta es decir de modo más científico en qué consiste la figura de un topo político se le dice topo a ese espía que se introduce en las fuerzas enemigas sean partidos políticos organizaciones empresariales instituciones claves como el ejército o las fuerzas armadas de un país la policía de un país los servicios de inteligencia ahí llegan al corazón del enemigo desarrollando el contra espionaje ese es el arte profesional del espionaje y se le llama topos a los que trabajan por dentro bajo el simulacro de trabajar para la inteligencia de una nación o de un partido político pero en verdad están trabajando para el enemigo dándole toda la información de primera mano información aventajada develándole los secretos las estrategias en este caso políticas en este caso políticas por lo tanto los topos trabajan como trabajan de acuerdo a lo que acabo de decir si ya sé si tenés razón maxi y viste yo tengo ese espíritu de profesor nunca fui profesor no tengo título de profesor no tengo formación pero tengo eso si viste como de docente parece que estuviera en una clase claro estoy haciendo una pregunta clave exacto maxi exactamente trabajan a la sombra se desprende no de la lógica lo que acabo de decir si tenés que hacer un trabajo de espionaje tenés que hacer un trabajo de inteligencia tenés que simular que sos tal cosa que no sos porque estás trabajando para el enemigo de quienes simulas que sos lo que sos si sos un espía o un topo trabajas a la sombra no públicamente no existe posibilidad alguna de que un topo o un espía trabaje a nivel de cúpulas políticas que sea vicepresidente o candidato a vicepresidente y que sea una figura mediática que ha sido líder por ejemplo del sindicato de estadio no hay posibilidad si en política existe el ejemplo de los topos cuando ves a esos personajes bastante de bajo perfil personajes grises oscuros que van destacando gradualmente formando una lista dentro de ese partido político caso típico la 99 de selmar michelini y roballo que eran dos comunistas topos dentro del partido colorado simulando ser el a la izquierda del partido colorado socialdemócratas pero vendiendo información mucha información a la inteligencia del partido comunista en aquel contexto de guerra fría y de atentados terroristas contra las instituciones democráticas del uruguay topo gutiérrez ruiz en el partido nacional topos son los que van formando un equipo político una especie de equipo político de aparato político dentro de una lista y trabajando sutilmente y gradualmente como legisladores adoctrinando inexplícitamente al resto de sus pseudo compañeros de bancada o de trabajo político para torcerles las voluntades hacia ciertas leyes que favorezcan los intereses ideológicos políticos partidarios del partido para el cual trabajan como topos es evidente que gabriel afosatino entendió nada en ese sentido y como dice el sticker con todo respeto no como dice el sticker que se pone en el chat no sabe nada de política sabrá mucho de derecho ha sido una gran juez o jueza gran fiscal creo que ya jubilada estaría bueno que se dedique a sus memorias a escribir muchas cosas o a dictar clase pero de política es amateur tiene que estudiar mucho le falta mucho recorrido de estudio de estudios serios de estudiar a los autores científicos de estos temas a los expertos en estos temas en las líderes políticas sempiternas del espionaje que es la savia vital del poder en política del poder a nivel nacional a nivel de partidos políticos y a nivel de los estados ya en el macro escenario político ya en lo geopolítico por lo tanto la figura de valeria ripol no reúne las características de un topo y voy a seguir explicando además por qué no reúne las características de un topo hay datos concretos fehacientes de que valeria ripol no es integrante del partido comunista integró una vez el partido comunista cuando era muy joven cuando era una muchacha de 17 a 18 años y se fue rápido del partido comunista cuando vio lo que era y manifestó cantidad de veces que cuando renunció al partido comunista cuando se desafilió del partido comunista tuvo los peores momentos de su vida con amenazas de muerte con escraches en su casa con extorsiones permanentes con actitudes patoteras fue muy discriminada y eso más la consolidó en su visión de la democracia más la consolidó en su digamos voluntad ferviente en su ánimo si vos querés de de guerrera respecto a un sindicalismo plural y abierto y eso hoy lo traslada a la actividad política que es llamada a realizar desde su crecimiento como figura mediática integrada en el partido nacional desde el año 2019 no apareció tampoco ayer o antes de ayer se acompañó todo este gobierno y apoyó a este gobierno a través de ese conocidísimo programa que es esta boca es mía durante todos estos años como panelista todo el tiempo apoyando la gestión de este gobierno a modo de un soldado de una soldado de este partido nacional bajo este gobierno de luis lacayepou y denostando criticando fuertemente y acusando con muchos elementos a las negativas fuerzas del partido comunista del uruguay y del mpp como expresiones políticas y más que eso fuerzas políticas nefastas para nuestra democracia dañinas para nuestra democracia te voy a mostrar este documento que a las claras ratifica lo que te digo pero hay un montón de documentos fílmicos de audio que van diciendo quién es valeria ripol en su trayectoria precisamente ya política mediática vamos a ver si encontramos por acá este vídeo está por acá vamos a escucharla olvido hasta el día de hoy el hecho de que esta fórmula no se pudo poner de acuerdo para ver quién iba a presidir el congreso de intendentes y perdieron la presidencia del congreso de intendentes por no tener ni uno ni el otro la humildad de cederle la posibilidad al frente amplio para que para que pudiera llevarlo adelante o sea este conozco lo que ha sido la carrera de ambos lo que han hecho en la intendencia como utilizaron las plataformas y la propia estructura municipal para poder este llevar adelante su candidatura o sea que la realidad es que este sinceramente no a mí no no me generaba ninguna diferencia quien este fuera el ganador de la interna y quien terminara siendo vice representan lo mismo representan dos grandes sectores que para mí este tienen y han tenido históricamente una posición muy destructiva para con el país uno es el este el mpp y el otro es el partido comunista y creo que va a ser muy difícil desprenderse de eso porque es lo que son y lo que representan por lo tanto queda claro no queda claro ella siempre está hablando de los dañinos que son el partido comunista y el frente y el mpp en este caso ya estaba hablando de la decantada y obvia fórmula de carolina cose llamando orsi lo que yo vengo diciendo en el programa es lo que está planteando en esa entrevista que a ella le parecía lo mismo daba lo mismo que fuera carolina cose presidente y orsi vicepresidente o como se dio ahora orsi presidente carolina cose vicepresidente porque hay un matrimonio ideológico son prácticamente una misma cosa el mpp que es el disfraz político del mln tupamaros muy apoyado por todas las organizaciones clandestinas del partido comunista del uruguay en aquel contexto de la de la guerra subversiva del terrorismo contra el estado uruguayo que provocó aquel golpe de estado y la dictadura convocada a las fuerzas armadas por la propia asamblea general de aquel periodo democrático aquella asamblea general en el marco de la democracia convoca a las fuerzas armadas dada la embestida ya muy grande muy peligrosa de grupos armados organizados profesionales sustentados solventados financiados por la unión soviética entrenados en cuba y también en rusia en la unión soviética y en países de la europa pro soviética del este todo eso conjuga un desarrollo histórico con un afán único de un pensamiento totalitario una idea totalitaria para instalar el socialismo comunista el socialismo marxista en uruguay tanto desde el mln tupamaros como desde el partido comunista en el uruguay junto a otras fuerzas que tienen la misma ideología tienen distintos nombres se organizan de distinta manera pero son el pensamiento único la misma ideología comunista eso es lo que denuncia valeria ripol vamos a ver a ver si encuentro acá también su biografía sus antecedentes para que quede claro que hace muchísimo tiempo que valeria ripol no pertenece al partido comunista todo lo contrario antes tengo que hacer una breve si se quiere historicidad una resumida erudición de este tema no es nuevo esto de comunistas o afiliados al partido comunista que se han arrepentido y se han convertido en grandes liberales o en grandes demócratas hay ejemplos encumbrados no lo voy a plantear con el ánimo de hacer una analogía ni compararlos simplemente para que entiendan que esto es más viejo que la historia de la lucha o la pugna entre el comunismo y el liberalismo entre el mundo libre y el mundo totalitario el gran emblema del liberalismo premio nobel de economía doctor en economía con especialidad con maestrías y carrera docente en filosofía económica además y dando clases no sólo en europa sino en eeuu ha sido el eminente friedrich hayek quien integró como discípulo de luvifon mises otro eminente integrante de la escuela de viena integró la gran corriente científica de la economía y de la filosofía económica más la filosofía de estado liberal fue comunista era del partido comunista friedrich hayek él mismo manifiesta en sus propios datos biográficos que comenzó a estudiar economía pretendiendo colaborar con el partido comunista y ayudar a la revolución comunista con mejores conocimientos en economía y a medida que avanzaba en la carrera de economía se fue dando cuenta que él estaba en un profundo error que no había manera posible de corregir ningún rumbo de aquel modelo soviético aquel modelo comunista porque la la ideología en sí misma una ideología totalitaria totalista de pensamiento único es anticientífica y conduce a los mismos errores siempre y va a provocar los mismos desenlaces económicos financieros y a nivel de la vivencia estatal de la sociedad como un todo como el estado se dio cuenta promediando la carrera que él se estaba haciendo cada vez más liberal porque cuando entendió la teoría científica económica en qué consiste la economía la teoría matemática y lógico-matemática de la economía que es el mercado abierto que el progreso necesita la competitividad que el desarrollo económico necesita el estímulo y el incentivo de las personas porque tiene un motor fundamental el gran corazón del desarrollo económico es la innovación eso quiere decir que tenés creativos inventores innovadores que producen cosas nuevas bienes nuevos que elaboran ideas que no existían antes que elaboran objetos que antes no existían que elaboran tecnología que antes no existía eso es innovar y a esa tecnología innovada creada a su vez también se la sigue innovando se le van agregando elementos cosas que antes no tenía cuando entendió eso Freddy Hayek entendió de modo rotundo que él no era comunista que era liberal convencido de eso dice se emocionó tanto que comenzó a escribir todo su proceso de aprendizaje y comenzó a desarrollar su teoría económica una vez recibido de economista desarrollando los posgrados en economía y su carrera docente inclusive en la universidad de Chicago alumnos de él por ejemplo Mitchell Friedman otro premio Nobel Louis von Mises también se inició como un socialista y a medida que fue estudiando economía el docente es decir catedrático de Hayek Louis von Mises una eminencia previo previa a Hayek también tuvo orígenes socialistas y se convirtió en liberalismo en España el eminente filósofo el doctor en filosofía el eminente pensador hispano del liberalismo el más grande que tiene el liberalismo con una obra monumental como los enemigos del comercio en tres tomos docente universitario doctor en filosofía fue el doctor Antonio Escotado fallecido hace poco tiempo lamentablemente comenzó siendo comunista y adicto a las drogas una vez que pasó esa experiencia también a medida que más estudiaba dice Antonio Escotado se dio cuenta que es un profundo error el comunismo que es anticientífico que es un atentado a la evolución de la humanidad y se convirtió al liberalismo siendo el liberal más importante en lengua hispana hay una cantidad de ejemplos Alexander Solzhenitsyn doctor en filosofía y en física nuclear de pro sovietista a Dalí de la revolución soviética se convirtió en un topo de la inteligencia liberal colaboró con la inteligencia británica y se convirtió al mundo libre al mundo de la democracia republicana develando todos los secretos de los campos de concentración de las muertes programadas a partir de Stalin con los Gulak en su fabulosa obra también en tres tomos que se llama Archipiélagos Gulak Alexander Solzhenitsyn no tiene que extrañar que Valeria Ripoll siendo una muchacha se haya afiliado al partido comunista del Uruguay pero que al poco tiempo lo abandonó se dio cuenta de lo que era y no pudo soportar seguir en esa estructura verticalista y totalitaria Patricia Bullrich fue una mujer de armas tomar montonera creía en la revolución comunista hoy es el brazo la mano derecha la principal aliada y ministra de relieve en el gobierno liberal de la revolución liberal de Javier Milei en el propio partido nacional la primer senadora del partido nacional profesora de historia abogada perteneció a la lista mil uno del partido comunista y hoy es una ferviente nacionalista republicana la doctora Graciela Bianchi otro ejemplo dicho esto leo rápido que en el 2007 Valeria Ripoll hija de un suboficial de la armada nacional tenía una hermana menor Joana criada en el barrio Bois en el seno de una familia católica asistió al colegio del sagrado corazón a los 14 años se recibió de profesora de órgano y solfeo no es como Graciela Villar no es como el viejo Vizcacha que dice Puedamos y no terminó primer año de liceo y era ladrón y después se dedicó a ser terrorista después de estudiar por 7 años fue profesora de música en un jardín de infantes es decir obtuvo el grado de docente en teoría musical y solfeo a los 16 años comenzó a trabajar en McDonald's y paralelamente como administrativa en la armada nacional integró la armada nacional como administrativa asimilada a los grados militares realizó el curso de auxiliar administrativa contable y estudió la ternicatura en hotelería y turismo en el 2007 ganó un llamado a concurso de la intendencia municipal de Montevideo e ingresó a trabajar en el planetario municipal debido a este empleo se afilió a la asociación de empleados y obreros municipales estadion fuerte personalidad una robusta formación académica profesora de música de teoría musical concertista de piano y de órgano sabe hablar en inglés auxiliar administrativa hizo cursos avanzados prácticamente no se recibió pero prácticamente era técnica en hotelería y turismo bueno con la personalidad que le caracteriza se integró como administrativa municipal como empleada como trabajadora municipal al sindicato de adión posteriormente fue trasladada al jardín botánico continuó su militancia sindical y en el 2010 obtuvo su primera militancia política al afiliarse al partido comunista del uruguay pero años después a los dos años se alejó del mismo partido comunista y se alejó de la política partidaria se desvinculó del partido comunista y ha declarado a su vez que tras este hecho sufrió actos vandálicos en su domicilio particular amenazas de muerte escracharon su casa varias veces le hicieron la vida imposible como sindicalista y fue a partir de ahí que comenzó su prédica contra el partido comunista del uruguay contra el piz nt como el brazo armado del partido comunista del uruguay entre 2015 y 2017 ingresó bueno integró la secretaría de cultura del gremio conduciendo hasta un programa de radio seguía teniendo fuerte arraigo en los empleados municipales es tan tan carismática es tan guerrera en muchas cosas que le seguían teniendo confianza a pesar de que no era comunista que se había desvinculado formalmente el partido comunista y comenzó a atacar al partido comunista sucedió a facundo cladera que era un integrante del partido comunista en 2019 su lista ganó las elecciones gremiales obteniendo cinco cargos del secretario ejecutivo de ese sindicato en el 2021 obtuvo seis cargos continuó creciendo y siendo la agrupación más votada aunque no alcanzó una mayoría el sindicato de adión recuerdo claramente que desde los años 2016 2017 en adelante le llamaban los comunistas el sindicato amarillista de adión los amarillistas de adión porque lo lideraba Valeria Ripoll lideraba este sindicato atacando al partido comunista denunciándolo permanentemente ante la prensa y fue a partir de esas recurrentes denuncias de esa fervorosa actitud de denunciarlos con valentía que llega un momento que la convocan para el programa Esta Boca es Mía a fines del 2021 se incorporó a los medios como panelista del programa expertino de debates Esta Boca es Mía en Tele 12 en el 2022 participó en el concurso de talentos ¿Quién es la máscara? Valeria Ripoll en el 2019 se unió al partido nacional tomó la decisión de incorporarse al partido nacional y hoy después de todo este proceso sindical mediático personal y ya político bueno fue convocada por el candidato más votado del interno del partido nacional a ser su fórmula presidencial como candidato a vicepresidente la señora Valeria Ripoll quería que quedara claro esto porque muchos están demasiado confundidos cayendo en el verso tóxico comunista de cuidado que Valeria Ripoll es comunista cuidado que es del partido comunista y es un topo infiltrado ¿cómo se va a infiltrar un topo en la cúpula de una fórmula presidencial cuando Valeria Ripoll no trajo lista no armó una lista no tiene equipo no trabajan así los topos no tiene equipo político no armó una lista propia topo era por ejemplo Romina Celeste que estaba armando una lista topos los que exigieron extorsionaron a la convención del partido nacional a que integraran a las juventudes LGBT dentro del partido nacional topos son los que presionan para que el movimiento LGBT esté en las políticas del partido nacional topos son los que trabajan por dentro y no los conocemos y convencen autoridades o presionan autoridades del partido nacional en este caso para que asuma actitudes cada vez más hacia la izquierda pero no es topo una persona con esa trayectoria que se desvinculó oficialmente el partido comunista hace muchos años y que después toda su trayectoria sindical fue batallar guerrear contra el partido comunista y eso es lo que está manifestando hoy vamos a una pausa Maxi si te parece y vamos a entrar a una segunda parte de este tema creo yo que puede quedar más claro para muchos ¿no? de qué se trata todo esto y cómo seguimos hablando sobre la base de los tóxicos relatos la narrativa manipuladora que desarrolla el partido comunista del Uruguay su aparato de producción de falsas noticias su aparato de guerra informativa eso es lo que está pasando hoy por hoy en el Uruguay vamos a una pausa los tóxicos que se trata y que no se trata que se trata